... Sí, la verdad que muy contentos, obviamente, no puede ser de otra manera. Los objetivos que nos habíamos marcado con el torneo se están cumpliendo en todos los aspectos, no solamente en el futbolístico, sino también en el ambiente. La asistencia de público ha sido muy buena. Se han recuperado cuotas que se habían perdido en su momento por la devaluación, entre comillas, llamándolo así, del torneo, por la no internacionalidad y por la ausencia, quizás, de equipos punteros. Pero ahora ya estamos en primera línea de nuevo. Estar contentos también porque no ha habido prácticamente lesionados. Eso también es una cosa muy a tener en cuenta, sobre todo cuando juegas un torneo en estas fechas, porque casi todos los equipos están pendientes del inicio de la competición. Entonces, que no haya lesionado, eso también es muy importante. El juego limpio, el fair play también. Y luego, estoy convencido, vamos, desde siempre y ahora más que nunca, que un torneo de estas características genera economía en el municipio, que genera actividad, que genera ilusión. Estamos ya prácticamente pensando también en la edición del 2024, para ver si la podemos mejorar, obviamente, como mínimo igualar. Y por otro lado, también con la satisfacción de que el día de hoy amanece un poco más fresco. Y eso también es bueno para un tema que tenemos todos en la cabeza, que es que en breve podamos decir con la boca llena que el incendio que azota, o casola, la zona norte de la isla, pues prácticamente se dé por finalizado. Por supuesto, aquí están en un evento deportivo y en cualquier deporte en general, y a este nivel, sobre todo, que es la antesala, como yo digo, del profesionalismo. Aquí abarcamos todo. Está la parte deportiva, la parte de promoción turística, la parte de asociar la marca Costa D. es un evento importante. Nos han seguido mucho por redes sociales, nos han seguido mucho por streaming, nos han seguido mucho a través de la radio. Entonces, la verdad que los medios de comunicación han hecho un trabajo muy grande que en otras épocas no llegábamos porque no existían estos recursos. Y luego, por otro lado, como tú bien dices, también es una forma de sembrar ilusión en aquellos que quieren hacer de un hobby o de una pasión una profesión, que es muy complicada, por supuesto, pero para ellos el hecho de ver ahí posibles jugadores que en breve estén en equipos de solera, como puede ser el Real Madrid, Sevilla o Olympique de Marsella, Tenerife, Las Palmas, cualquiera de ellos, pues para ellos es una ilusión también, y sobre todo poder ver ya el nivel que se ejercitan, y sobre todo esa parte también que nos interesa de promocionar el deporte como una forma saludable de convivencia, ¿no? Y además creo que, yo lo concibo así, el deporte es una filosofía de vida, tiene todo lo que realmente luego necesitas para aplicar a la vida diaria, es decir, compromiso, solidaridad, esfuerzo, trabajo en equipo, responsabilidad, bueno, todos los componentes que día a día todos aplicamos en nuestras respectivas vidas normales, ¿no? Está claro, es decir, a nosotros realmente, si te quieres que te diga una cosa, una de las cosas que nos ha movido siempre en las escuelas municipales, porque no solamente en fútbol, sino en cualquier otra disciplina, pues nosotros lo que queremos realmente es que nuestros niños, porque nosotros iniciamos la actividad deportiva dentro de una campaña, y ahí no estamos buscando tecnificación, ahí no estamos buscando, bueno, pues es verdad que cuando tenemos una escuela municipal con 500 niños, siempre es normal que salgan niños destacados o niños que apunten buenas maneras. En Israel, por ejemplo, o Valentín, que están en la Unión Deportiva de Las Palmas, pues son dos ejemplos de ellos. Otros años hemos tenido también jugadores en el Tenerife, hemos tenido jugadores incluso, recuerdo el fallecido Pedro de Pedrito, de Guía de Isora, que militó en el Atlético de Madrid y estuvo en ese torneo también, pues siempre te alegra de que a la gente que conoce, a la gente más cercana, pues le vaya bien. Y aquí da igual a donde vayan, da igual que vayan a Las Palmas, al Tenerife o al Real Madrid, lo importante es que realmente el talento que tenemos sea un talento al que le pongamos alas, porque muchas veces en un afán de egocentrismo lo que pedimos o lo que hacemos es, no, no, que se quede aquí, que se quede aquí. No, a los chicos y chicas que tienen formas y maneras de progresar, pues hay que ponerle alas. Y estando en un torneo como es este, pues no me queda más remedio que desear con todo mi ánimo y con todo mi corazón, que hoy seamos campeonas del mundo, ¿no? Eso sería buenísimo para el fútbol, buenísimo para el deporte y buenísimo también para la visibilidad femenina en este aspecto, ¿no? Es decir que hasta ahora parecía que el fútbol era una cosa de hombres y yo, te digo sinceramente, ayer me decía alguien, oye, ¿vas a ir mañana a ver la final del Olimpí de Marsella contra el Real Madrid? Dice, es que coincide él ahora con el equipo femenino de España que juega la final, eso es buen síntoma también, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el vicepresidente de la Federación Tinerfeña del Fútbol, con Alfonso Fernández, que además también es hombre de fútbol del norte y se ha vinculado muy mucho al resto de la geografía insular. Alfonso, antes que nada, en la buena también por ese granito que pone la Federación Tinerfeña del Fútbol en este torneo, buenas tardes. Para nosotros es una gran satisfacción el poder colaborar en este caso con el Ayuntamiento de Adeje para la celebración de este torneo y desde el primer momento estábamos dispuestos a colaborar en lo que fuera con ellos. Y también quiero desde aquí felicitar a la Consejalía de Deportes, al grupo humano que tiene dentro de esa Consejalía por el gran desarrollo de este evento. Bueno, también la participación de un combinado de una selección de Trierife para también un poco ser un escaparate para los jugadores que no están en las principales canteras canarias, Alfonso. Pues sí, fue una de las cuestiones que la Federación nos planteamos al entrar, que queríamos que fuese la selección tinerfeña la que participase en el torneo junto al resto de equipos invitados y fue aceptado por la organización y por eso estamos. Pues yo creo que sí, que también es importante todo ese tipo de cosas. Alfonso, con los caderos al fuego ya, ¿no? Acaba acabando el verano, otra temporada más en marcha. Pues sí, ya empieza la próxima semana prácticamente, ya empiezan las competiciones del fútbol juvenil precisamente y ya, sin parar, esperemos que nos respeten todos los eventos, todos los incidentes que puedan ocurrir como fue esa época de la pandemia, como lo que estamos sufriendo hoy mismo en esos montes del sur y norte de la isla y pedir que se acabe de una vez y que esas familias que han sido desalojadas, que es una alta cantidad, más de 23.000, pues puedan volver a sus hogares tranquilamente. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues concluye una edición más de este torneo de fútbol juvenil. Un referente sin duda para las principales canteras de nuestro terruño y la opción de medirse a diferentes canteras del territorio nacional. Además, este año, este año, esta 29 edición, este torneo de fútbol juvenil, la Villa de Adeje, ha cobrado la etiqueta de internacional con la incorporación, con el ingreso en el sur del cuadro francés del Olympique de Marsella, que además también, y tras vencer la tanda de penalti, logró esta 29 edición llevársela para tierra francesa. Un auténtico equipazo que me dio fuerza ante el juvenil del Real Madrid. Sí, los nuestros se quedaron en el arsenal en las primeras de cambio. Digno torneo los que hicieron los jugadores de Suso Santana, el Club Deportivo de Tenerife, que echó un pulso a la Olimpíada de Marsella, y seguidamente a la Unión Deportiva de Las Palmas. Además, también, el conjunto de la selección de Tenerife. Este año es la selección de Tenerife, otros años era la selección del sur, encabezada por Sergio Alonso. Es preparador del Club Deportivo Laguna y que además también le tocó bailar con la mafea, como escuchamos al propio míster, ante Real Madrid y Sevilla Club de Fútbol en la jornada del sábado. Y la Unión Deportiva de Las Palmas quedando tercer clasificado, llevándose ese tercer puesto, tras dejar en el dique seco al conjunto del Sevilla Fútbol Club. Otra edición más en que este torneo, en que este escenario, en que ADE se convierte en la capital del fútbol base en esta categoría juvenil, sin duda alguna. Todos los focos puestos en esta parte, en este rinconcito de la isla de Tenerife, a través del Planeta Fútbol, por así decirlo, porque se dan cita los que a buen seguro en los próximos años van a ser los principales jugadores de la élite en el fútbol nacional e internacional. Porque además también aquí hoy se han dado cita muchos jugadores que juegan con sus respectivas selecciones, con la selección española, con la selección francesa, entre otros. Con lo cual ADE ha hecho otro año más un auténtico torneo, colosal, brillante, citando a las mejores canteras del fútbol nacional e internacional.